¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a este martes whisquero número 3 de agosto. Hoy es 24 de agosto del 2021. Espero que se encuentren muy bien. Sé que algunos están hoy yendo partidito, ¿verdad? Hoy hay partidos, pero bueno, los martes no se pueden cambiar, ni los martes whisqueros a poco. Así que un ojo en un partido y un ojo en nuestra transmisión. Hoy es un martes whisquero especial. Tenemos un whisky muy especial. Un whisky que se rige por los antepasados vikingos que vivieron en esa zona que ahora pertenece a Escocia, muy al norte de Escocia. Este es un producto importado directamente por la distribuidora Alpiste, que ya tenemos varios productos. ¡Santo Dios! Le estoy sincero la primera vez que probé este whisky. Es increíble, ¿verdad? Que no lo he probado. Oiga, hoy presentamos este delicioso whisky. Quiero que lo vean rápidamente acá porque lo vamos como en calverita. Tiene un color bastante agradable, fuerte. Estamos a tratar desde la vista, desde los ojos. Con solo verlo me da una sensación de un whisky fuerte en sus labores, complejo, ¿verdad? Este whisky es importado por el grupo, la distribuidora Alpiste. Eso quiere decir que el invitado de hoy es nada más y nada menos que el sommelier Jeffrey Zamora. Nuestro amigo Jeffrey Zamora, que siempre la pasamos súper bien en sus intervenciones. ¿Cómo estás, don Jeffrey? ¿Cómo vas? ¡Qué elegancia, don Jeffrey! La de Francia, ah. ¡Qué elegancia! ¡Mire, lo veo como... Se me tiene la boca chagua y toda la cuestión desde hace rato, man. No, es que de esta cosa estoy ya salivando yo. Veintitrés minutos, te treme la boca chagua, ya por poco me abro la botella. Vaya abriéndola, vaya abriéndola. Oiga, está espectacular. Lo que pasa es que necesito concentrarme un poco. Está un poquillo desconcentrado y no lo... para determinarlo. Eso es lo rico de ese whisky. O sea, es tan complejo que cada vez que florecen más y más y más aromas. Son diferentes. Y espérense ahora con la... con las gotitas que le voy a poner de mi Agüita Fiji. Agüita Fiji, que también la trae el importador al piste. Ojo, cuando necesite nada más nos dicen y las pedimos. De hecho, Andrecito, la otra vez fue ahí al piste y me trajo unas que me... ya se me está acabando. Esto es, mire ya. Y eso que yo lo uso solo para gotitas. Pero bueno, don Jeffrey, bienvenido. Gracias, Gabriel. Bienvenido como siempre. Un placer como siempre. Lo dejo con los whisqueros para que usted nos cuente esta historia tan bonita que estuve estudiándome por ahí de este whiscazo. Y que nos hable de las notas de Cata. A todos ustedes desde sus hogares o donde nos están viendo, muchísimas gracias. Como bien lo decía Gabriel, mi nombre es Jeffrey Zamora. Yo soy sommelier por el piste. Y hoy, pues básicamente me siento sumamente complacido porque tenemos la oportunidad de incorporar dentro del portafolio del Club Whisky Lovers Costa Rica uno de los whiskeys más míticos que tiene justamente el tema de la sangre vikinga. Y una historia espectacular que bueno, que ya los que pudieron leer el posteo pues se dieron cuenta de quién estábamos hablando. Y nada más y nada menos que del Whisky Highland Park. Pero hay que retroceder un poco y entender por qué esta zona es tan particular. Y nos estamos ubicando justamente en la parte más septentrional de Escocia que es justamente las Islas Orcadas. Esto es la parte norte, norte, norte. Y realmente queda bastante largo del centro o de la capital de Escocia. Y esa tierra en algún momento dado fue tierra de vikingos. Producto de los países de dominio vikingo, los escandinavos que andaban por ahí tenían que pasar a abastecerse, buscar agua, buscar cereales y tenían que irse hacia otros rumbos. Tenían una alta trazabilidad por esa zona. Resulta que hubieron descendientes, se afincaron en esta zona y justamente surge una zona que se llama Kirgwald que es la capital de las Islas Orcadas o Orni. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, con los años aparece un sacerdote que se le conocía como un famoso contrabandista que se llamaba Magnus Enson. Y él lo que hacía era destilar. Y aquí quiero también otra vez mezclar un poco de las historias que me han escuchado mencionar en otras presentaciones atrás, donde justamente recordemos que estaba el Parlamento Escocese, el Parlamento Inglés y el dominio de los ingleses sobre los escoceses porque Inglaterra estaba en guerra y ocupada siempre tener dinero, dinero, dinero y a lo primero que le clavaban era impuestos al alcohol. Y entre esos también el hecho de que querían controlar todo el tema de alcoholes y que la gente no bebiera, entonces dentro de su pensar era que entre más impuestos le tasaban a los alcoholes, entonces más difícil iba a ser para el pueblo conseguirlo. En ese momento estaba la Ginebra, estaba el whisky en resonancia en esa zona. Pues entonces el Parlamento Escocese logra encontrar unos soldados, desarrollan una policía especial fiscal que se llamaba los Sassenach y estos policías tenían que ir a buscar a todos estos contrabandistas para poder ir a tasar o cazarlos, atraparlos y tener controlado la producción ilícita de whisky. Pues bueno, resulta que Orny estaba tan lejos que era complicado por llegar allá y cuando ya los soldados iban hacia esa zona, hacia la zona de Orny, les daba chance de avisar a los que estaban produciendo. En una de tantas, este señor Magnus Enson, un sacerdote y contrabandista, al darse cuenta que venían estos Sassenach y tenía una gran producción de whisky, pidió a todo el pueblo que metieran las barricas dentro de la iglesia, aparte que ya tenían algunas, y resulta que pidió que todas las taparan con manteles blancos. Y además de eso, le pidió a todo el pueblo que se metiera en la iglesia y que llegaran con su Biblia y que comenzaran a llorar y a despedirse. Y cuando entonces llega la policía, justamente, estos Sassenach toman la puerta, el pueblo era pequeñito y casi todos estaban metidos en la iglesia y había llanto. Entonces cuando llegan y preguntan qué fue lo que pasó, se dan cuenta que, bueno, una de ellas les recibe y les dice que es que la persona que está ahí fallecida había sido atacado por la viruela o había fallecido por viruela y en aquella época la viruela era una plaga altamente virulenta y con la misma corrieron para nunca más volver. Entonces eso hizo de que ya por ese lado se curaran de todo el tema, de que les llegaran otra vez a tasar impuestos, pero había un tema muy importante. El whisky que se producía ahí, el alcohol se quedaba ahí. Porque no querían crear sospechas de que estaban produciendo en esa zona whisky. Entonces les prohibieron, sí, José Gregorio, era un sacerdote y contrabandista. Y resulta que el hombre logra montar su destilería en el año de 1792. Ahí es donde prácticamente se logra testificar y asegurar de que ahí estaba. Muy bien. Resulta que entonces todo queda controlado, pero nuevamente, como era una zona de paso de barcazas danesas y de los países noruegos y así por el estilo, entonces todo este producto se comenzó también a contrabandear, pero en otras zonas, como en los Países Bajos. Entonces mucha gente primero empezó a conocer el whisky Highland Park antes de que el mismo otro whisky que era más del centro de Escocia. Los años pasaron y resulta que aparece un tal John Robertson en el año de 1825. Y logra atrapar a Magnus Eunson y lo logra meter a la cárcel. Magnus queda encerrado por un buen tiempo y más bien este señor Robertson funda ya lo que es actualmente la destilería Highland Park, que es donde está hoy en día. Con el tiempo Magnus es liberado, muere, ya por edad muere, y muchos años para sorpresa, para sorpresa de José Gregorio y del resto. Hasta incluso hoy en día, este señor Magnus Eunson es considerado, es canonizado y es considerado un santo en la zona de Kirkwall, que es la capital de Orney en Escocia. Entonces, y la iglesia, de hecho la iglesia donde estaban antes las barricas estas, lleva en honor a él el nombre. Entonces, pueden buscar ahí Kirkwall, iglesia Magnus Eunson, hay vitrales y hay santos y toda la cuestión en su honor. Para comentarles también de otro tema un poco ya más reciente. Bueno, hoy la destilería Highland Park está a cargo de quien es Gordon Motion, que es el maestro whisquero de Highland Park por los últimos 23 años aproximadamente. Y Mark Benson es el ambasador de Highland Park. Si en algún momento se meten en Instagram y revisan sobre Highland Park, se van a dar cuenta de que ahí habitan vikingos todavía. Son unos bichotes así cuadrados, tatuados. Es más, Martin tiene hasta el logo en el hombro de Highland Park porque lo vive y toda la cuestión. Resulta que, como toda su historia, tanto de Magnus Eunson, que era un descendiente del poema de los vikingos, y todo está relacionado al mundo vikingo, resulta que en Noruega hay un monumento que se llama la iglesia de Stavikje. Stavikje. Bueno, no sé si se pronunciará en noruego, pero Stavikje. Es un monumento patrimonio de la humanidad y es una de las iglesias vikingas. Resulta que en sus puertas está un símbolo, justamente vikingo, que data de una historia donde hay un león encerrado en una jaula y está siendo acechado y atacado por una serpiente, bueno, más bien por un dragón en forma de serpiente. Y es una leyenda vikinga. Entonces, en honor a eso, y con todo su haber de Highland Park, de hecho creo que en la caja se nota más, lo voy a acercar, el viking honor, ven que está justamente el león acá, y aquí se ve toda esta maraña, se logra apreciar en esta esquina la cabeza del dragón donde tiene atrapado el león. Y entonces, este símbolo está representado en una de las iglesias y de ahí extrajeron todo esta simbología para sacar las líneas viking honor, que por eso está todo labrado en las botellas, exactamente. Está todo ahí puesto. Bueno, resulta que es el whisky más sólido, y no voy a entrar en las comparaciones engorrosas de cuál whisky será mejor, porque para cada quien hay un whisky que le gusta mucho. Pero quiero comentarles que los mismos consumidores, escoceses, conocedores del whisky, dicen que el Highland Park es el whisky que recibe lo más redondo del whisky. Porque tiene hasta incluso una turba que es muy particular, le llaman breso. Es un tipo de barro, obviamente ustedes han visto la turba, los que aman el whisky. Y ubíquense en la parte más nórdica de Escocia, está justamente donde las rompeolas, hay unos riscos enormes. La parte más fría, estamos hablando que son 4 grados centígrados, el verano es 8 grados centígrados, es demasiado frío. Y como hay tantas rompeolas, tanto hay mucha bruma de salinas del mar donde rompe las olas, y todo este breso absorbe todo eso. Entonces tiene aparentemente mucho carbohidrato ahí como para quemar, y entonces le aporta mucho sabor, tanto mineral, como también el sabor ahumado que lo aviva mucho. Entonces eso hace muy particular a Highland Park, además de que también ellos producen su propio grano. Entonces recordemos que otras destilerías pues tienen su propio grano, pero también le compran a otros grandes productores de granos. Y en este caso, Highland Park tiene su propia producción de malta, de cebada malteada. Entonces tienen un control total del proceso, y tan exitoso fue siempre en Highland Park, que recordemos que en otras historias que les he contado, estaba Highland Park Group, que fueron los que compraron en algún momento Glen Road, y tuvieron también en su haber a Glen Grand. Y entonces ellos ahora hoy en día pertenecen al grupo Arrington, que son los dueños de McAllen, Glen Grand, Glen Road y Highland Park. Entonces, sin más, esto es lo que vamos a probar. Justamente me lo voy a abrir, así que Gabriel, ahora sí, si... Ah bueno, y un detalle, esto de los reconocimientos. James Bosby, Jim Murray, perdón, me enredé de nombres. Jim Murray es el creador de The Whiskey Bible, que es como la guía anual de los mejores whiskeys del mundo. Y Jim Murray le ha dado a Highland Park, como en seis ocasiones, el mejor whisky del mundo. Y el Highland Park, 18 años, Viking Honor, quedó como el número uno, con 100 puntos perfectos. Entonces, claro, es una inversión que hay que hacer, pero es uno de los whiskeys que tiene. Y siempre este anda en 93.5, 94, todos estos. Este lo tenía en el congelador, el cual ya se me ha ido calentando. Y estoy con botella totalmente nueva, 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 nueva. Así que la estoy descorchando del todo, vea que está totalmente llena su contenido. Y Paul Bucott, en el Spirit Journal del 2005, llega también a categorizar a Highland Park como el mejor whisky del mundo. De hecho, antes de que McAllen, que alguien estuviera dispuesto a pagar un millón de dólares por una botella de McAllen, el que tenía el récord era el Highland Park, 50 años, el que costaba medio millón de dólares. Esto es un Highland Park, 12 años, para todos los amigos que nos ven en este momento. Es un color amarillo, perlado, dorado, espectacular. Presenta bastante brillo y lo he servido. De hecho, si no hay, en algún momento se puede apreciar pequeñas partículas de madera o desprendimiento de sedimentos que pueden haber dentro de este whisky, porque ese whisky más vikingo que hay. De hecho, ese es 43%, ah no, ese es 40, el 18 es 43%. Pueden percibir el aroma. A los que no lo han probado, van a ver que va a darle unos cuantos graditos de temperatura. No punto de congelación, sino que es como, es este, como bastante fresco, mineral, muy mineral. Y ahumado, es exquisito. Tiene excelente, como decía Gabriel, que se le veía como viscoso. Se le ve bastante cuerpo, es bastante denso. Las whisky lactonas que están presentes en este whisky son bastante pronunciados. Son estas resinas y aceites por parte de la madera que Highland Park utiliza, barricas europeas y barricas americanas sazonadas con sherry. Nada más y nada menos que comparten la misma fórmula también que de Macallan. Y como decía José Gregorio, Famous Grows también se ha beneficiado con estas destilerías. Vale la pena refrescar un poco el whisky para que el alcohol se aminorice, o sea, se baje totalmente y poder destacar un poco las notas aromáticas que en este momento voy a captar. Mineral, mantequilla, más bien butterscotch o caramelo. Y probamos. Gabriel, por favor. ¿Vieras que yo? Entraba fuerte, viejo. ¿Vieras que la mantequilla no le había sentido hasta que lo dijiste? Has estado, cuando uno está en la costa, en las mañanas, cuando hay un rompeolas, o sea, cuando vos ves la bruma, esa bruma blanca que se ve en las olas, donde hay como una salinidad de la arena como mojada, o sea, yo le siento, me voy a servir en este vasito, no traje mi Glen Kern. No, no le importa. Es que como estoy, estoy con la nariz, voy a ponerle un poquito de agua. Es que vieras, cuando le puse agua, lo detecté mejor todo. Vieras que a mí se me hace más fácil. Sí, ves, es que es diferente. Yo aquí, ¿sabes a qué me huele? Cuando hago así, con el agua. Bueno, lo abrigo. Como si tuviera, como a ceniza. Ahora, cuando estuvo en erupción, no sé, hace un par de años, sí que estuvieron. A eso me huele, pero es impresionante. O sea, pero claro, con el agua, con las gotitas de agua. Antes no se las detecté. Tal vez antes un poquito aturba, pero es impresionante. Jeffrey, es que yo estoy... O sea, es un toque. Gabriel y todos aquí, los que nos están viendo, cuando vayan a catar un whisky, háganlo con la boca cerrada y háganlo con la boca abierta. Vean esto. O sea, si yo agarro el whisky y cierro, me va a concentrar el alcohol en la pura de la nariz. La nariz. Mientras que si yo hago el whisky y hago así, y huelo, el alcohol lo atrapa mi gusto y más bien los aromas se me van a la nariz. Por eso es que le sentí esa nota como de... como de... piel de naranja, mantequilla, butterscotch y salinidad. ¿Vas a creer que sentí algo como mentoso? Puede haber un poco de pimienta. Un poco de pimienta es la palabra. No, menta. Ah, ok. Yo sentí esa pimienta y yo sentí esa mensa. Ahora que abrí la boca. Si es que yo sé el toque, pues se me olvida siempre. ¿Vos sabes qué? Sí, tiene... Tal vez si es pimienta, pero yo lo siento mentoso. No sé si la palabra existe, va, disculpenme, pero... Herbales, notas herbales... Como herbal, será. Mentoladas. Oiga, pero ese humo, es que es un... Es como ceniza, a mí me huele a ceniza. Bueno. Y esto también te vale mencionar. El hecho de que alguien diga que las notas aromáticas son estructuradas, o sea, que si yo digo de que si un whisky tiene que oler a eso, y todo el mundo me lo tiene que creer, no es del todo cierto. Porque cada quien tiene un dejo aromático. Yo siempre hago el ejercicio. Cuando usted, digamos, llega y dice, alguien que hace jardinería, tiene muy claro cuando es, por ejemplo, el sacate recién cortado, el sacate limón que huele a lima, ¿verdad? Y lo tiene muy presente, y posiblemente están catando algo y lo van a detectar muy rápido porque tienen ese reconocimiento aromático. Alguien que está acostumbrado a la pastelería recordará cuando están cocinando flambeado, recuerdan al aroma del coñac cuando se está flambeando o de la bebida esta, entonces tienen muy claro eso. O cuando alguien está caramelizando. Entonces, esto es muy amplio y es muy subjetivo. Hay algunas notas aromáticas que sí son, que nadie se los quita, que son propias del whisky. Pero uno puede indagar más, y lo que a mí me recuerda, no necesariamente lo que Gabriel le recuerda, o lo que a Andrés le recuerda. Pero sí, evidentemente, deberíamos de tener en algún momento una concordancia de decir, no, sí le siento esto, esto y esto. Pero yo por aparte le sentí esto y le sentí esto otro. Y es válido. Sí, la turba sí se siente en boca. Sí. Bastante. Breso. Bastante pero escondida, qué vacilón, ¿verdad? No es como otros whisky ahumados, muy ahumados, que se le siente la turba fuerte, siempre. Este se le siente como al final. Sí. No sé, vieras que como escondida, pero se le siente bastante, pero escondida. Ella sale como después. Aquí también me serví. Es impresionante el humo, me huele a ceniza de así, de volcán, güey. Es increíble. ¿Verdad que voy a... Hagamos whisky en la falda del turreal, güey. No duda. Voy a servirme también un poco de Highland Park, 12 años, en el Old Fashioned con una esfera de hielo. Para Costa Rica tenemos justamente el Highland Park, 12 años, el Highland Park, 18 años, el Highland Park, 25 años y el Highland Park, 30 años. O sea, las joyas. Y justamente están por lanzar, o yo no sé si ya lanzaron, uno que es un Special Edition de los tres maestros whiskeros que han pasado y han trabajado en Highland Park. Entonces, uno de ellos se encontró con unas barricas que él había hecho hace 30 años, otro que hace 20 años y otro que está en este momento, que es justamente The Gordon Motion. Entonces, entre los tres se sentaron ahí a jugar un ratito, sacaron sus barricas y crearon una nueva edición de Highland Park, que desconozco si lo tendremos en Costa Rica. Pero sí les puedo decir que el 12, el 15, el 12, 15, 18, 25 y 30 años los tenemos acá. Siempre un placer, como siempre es un verdadero placer, desde que nos hemos conocido, hemos hecho amistad también con otros representantes de sus diferentes importadores, pero con vos siempre es un placer pasar, conversar, etcétera. Bueno, voy a estar listo la próxima vez que presentemos otro whisky con, me voy a poner de frac, como decía mi abuelo, de frac. Yo anduve tanto de traje que ya ahora ando así, pero bueno. Gracias, de veras, Jeffrey. Nos vemos ahora el primero para pasar un ratito bien bonito. Verás qué bien la pasamos hace un mes con el cierre trimestral. Y qué dicha, yo sé que los whiskeros ahora que van a participar en la reunión van a estar muy felices de tenerte ahí, conversar con vos. Y bueno, lo que ya nosotros conocemos de vos, que somos una, que sos una excelente persona y que tenemos mucho conocimiento. Despedite de los whiskeros. Yo por el momento me despido, que la pasen súper bien. Los dejo con Jeffrey despidiéndose y con Andresito. Bueno, gracias, Gabriel. Muy buenas noches. Y a todos, cada uno en sus hogares, muchísimas gracias por compartir una noche más de Martes Whiskeros. Espero seguirlos viendo por acá y a seguir disfrutando del exquisito mundo del whisky. Así que, Skull o Yushkeva para ustedes. Salud y que la pasen muy bien. Hasta el próximo Martes Whiskeros. Gracias, gracias, Jeffrey. Y como siempre, un placer haberte tenido en el programa explicando las bondades de Highland Park, delicioso whisky. Whiskeros, recuerden, todos los martes tenemos un invitado diferente, un nuevo whisky. Recuerden anotarlo en su agenda martes a partir de las 8 de la noche aproximadamente. Cuídense mucho y los esperamos el próximo martes. Chao. 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 Gracias.